Las tarjetas de débito parecen estar reemplazando progresivamente el uso de dinero efectivo en Colombia. Lo que indican los indicadores. En julio de 2007 el sistema bancario, según AsoBancaria, contabilizaba 5.636.936 usuarios de tarjetas de crédito. Cifran que en 2008 aumentó a 5.888.862 y en 2009 llegó a 6.079.800. Las tarjetas de débito, en cambio, a julio de 2009 totalizan 14.525.330 usuarios. Esto indica que las transacciones electrónicas se imponen sobre el efectivo. Esto es lo que indican los indicadores.